Oye, mira que rico Y ahora con la sonora santanera Carmen, se me perdió la cadenita Con el Cristo de Nazareno Que tú me regalaste, Carmen Que tú me regalaste Que tú me regalaste Ay, Carmen, por eso no voy a olvidarte Y ahora te llevo dentro, Carmen Muy dentro de mi pechillo A ti a Nazareno A ti a Nazareno, Carmen A ti a Nazareno Ay, Carmen, pero me queda tu retrato Y el lindo pañuelito blanco Y el rizo de tu cabello Ay, Carmen, y un rizo de tu cabello Ay, Carmen, mi morenita consentida Tú eres parte de mi vida, Carmen Ay, tú y el Nazareno Carmencita de mi vida Tú y el Nazareno, Carmen Tú y el Nazareno Oye, pero qué rico suena esto Y esta rumba sabrosa se la debemos a Roberto, Manolo, Jordi Y se acerca por aquí El maestro Toño Qué bonito Prodigioso